Bienvenidos a su vídeo contaminación del agua. El taller es presentado por Carla Mendes y Nancy Hernández. Comenzaremos por definir qué es la contaminación del agua o a qué nos referimos con la contaminación del agua. La contaminación de las aguas consiste en un cambio en las características del agua por culpa del ser humano o por motivos naturales que la vuelve peligrosa. ¿Por qué decimos que la vuelve peligrosa? Cuando el agua o las puentes de agua se contaminan, esta no es apta para ser bebida por seres humanos, ser usada por las industrias, servir de riego en los campos de cultivo o para practicar deportes acuáticos en ella. Además, el entorno natural, las plantas y los animales alrededor de estas fuentes de agua contaminada enferma, se deteriora o muere. Es por ello que el agua contaminada es muy peligrosa para todos los seres vivos. Había una vez una gotita llamada Lucy quien preguntó a su mamá, ¿qué sucede con todo el agua que hay en el planeta? ¿Cómo recibimos la lluvia? ¿Cómo llega el agua hasta nosotros? Es por ello que su mamá le contestó a esa pregunta. Existe algo llamado ciclo del agua. ¿A qué se refieren por ciclo, mamá? Se refieren a que el agua pasa por diversas fuentes y tiene diversos procesos. ¿Cómo así? Podemos encontrar agua en diferentes formas y en diferentes lugares. En las montañas, podemos encontrar agua en riachuelos, podemos encontrar agua en mares y océanos, agua debajo de la tierra. Toda esta agua es convertida en vapor por medio del calor del sol. Es así como esta agua sube, 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 sube hasta las nubes, formando esas hermosas nubes color blanco que tú conoces, Lucy. Luego esta agua es convertida en otro proceso llamado condensación, donde el agua se convierte en pequeñas gotitas como tú. Luego estas caen en forma de lluvia. ¿Pero qué sucede cuando el agua se contamina, mamá? Cuando tú dices que no podemos beber cierta agua. Lucy quería poder conocer un poco más de todas estas fuentes. ¿Qué sucedía con ellas cuando eran contaminadas? Me imagino que tú también querrás saber cómo es que el agua se contamina en todas y cada una de estas fuentes. Como dijimos antes, el agua contaminada es muy peligrosa. Si puedes observar, esa agua que nosotros contaminamos en las fuentes, luego regresará a nosotros en forma de lluvia, dándose fenómenos como la lluvia ácida, que es algo muy dañino tanto para los cultivos, como los animales, con los seres vivos, ya que produce enfermedades y deteriora poco a poco toda la fauna y la flora de nuestro planeta tierra. Así que acompáñanos a ver un pequeño experimento que podrá explicar mejor cómo se dañe el proceso de contaminación. Los materiales que vas a necesitar para el experimento del día de hoy son los siguientes. Vamos a necesitar un recipiente transparente como este bol, el cual puede ser plástico o de vidrio, siempre con la ayuda de un adulto. Tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa el siguiente material, un cartón de huevos, que solo vamos a necesitar aproximadamente el espacio de seis. Necesitarás papel toalla que encontrarás en casa. Vamos a necesitar aproximadamente tres a cuatro ojos. un recipiente conteniendo aproximadamente tres tazas de agua. Para ello puedes pedir ayuda a un adulto. Vas a necesitar linaza, aproximadamente un puñado de linaza vamos a utilizar. También vamos a utilizar colorante para alimentos, el color que sea tu favorito. Puedes utilizar cualquiera de ellos. También vamos a necesitar una tijera o bisturí, lo cual deberá ser manipulado por un adulto en el momento que sea necesario. Recuerda tener listos todos tus materiales. Vamos a realizar nuestro experimento. Lo primero que vamos a hacer es colocar el recipiente de color transparente. Sobre una superficie plana, en este caso una mesa. Sobre este vamos a poner papel toalla. Recuerda que el recipiente debe estar completamente seco. Sobre nuestro papel toalla, de preferencia vamos a colocar un papel toalla grueso para que este absorba agua. Vamos a colocar el cartón de huevos que ya hemos cortado previamente con el bisturí o la tijera. Y si en tu casa tienes un cartón de huevos de seis unidades, será una opción más fácil. Vamos a comenzar depositando el agua poco a poco. Quiero que observes cómo esta se va trasladando de una unidad a la siguiente. Esto es lo que sucede con lo que vimos anteriormente en el ciclo del agua. Las fuentes de agua se van complementando unas con otras. Comienzan el agua desde las montañas a vertirse, a llenar cada una de las fuentes subterráneas. Estas fuentes a su vez, como los ríos, van a desembocar hasta los mares. Es algo similar lo que sucede cuando se traslada el agua desde una de las copas de este cartón de huevos hacia otra. Observa ahora entonces qué sucede con la linaza, quien está simulando los contaminantes de residuos que nosotros depositamos en las fuentes de agua. Cuando nosotros contaminamos una fuente de agua, mira cómo se transporta hacia otras fuentes de agua. Es decir, la contaminación va digregándose o regándose por todas las fuentes de agua hasta terminar en los océanos, contaminando completamente estos espacios marítimos. Pero aparte de estos residuos que nosotros depositamos como basura, botes, también existen los derrames de petróleo en el océano. Estos los simularemos con el colorante de color verde. Mira cómo se va esparciendo dentro del agua este colorante. Y recuerda, el agua es cíclica. ¿Qué sucede cuando el agua empieza a generar movimiento? Ve cómo se contaminan otras fuentes. Esto es lo que sucede cada vez que hay algún factor contaminante, sea residual o sea líquido. Todas las fuentes de agua se contaminan unas a otras. Es por ello lo importante de cuidar nuestras fuentes de agua, de no contaminarlas, de no colocar en ellas residuos líquidos ni sólidos que van a terminar por destruir nuestra biodiversidad. Puedes mostrar este experimento a tus amigos para ver cómo es que se contaminan todas las fuentes de agua. Como viste en el experimento de hoy, la contaminación del agua tiene causas y consecuencias. Las causas son todo aquello que origina la contaminación y las consecuencias son lo que se produce luego de contaminar las fuentes de agua. Veremos algunas de las principales causas y consecuencias. A manera de conclusión, hablaremos que existen seis principales causas de la contaminación del agua. La mayoría de ellas son factores naturales que están presentes en la tierra. Pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales, etc. Pero lo habitual es que este proceso suceda por la actividad humana. Y las consecuencias de esta actividad humana es la que genera la contaminación del agua. Por ejemplo, el calentamiento global, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Este ha sido producto de la actividad humana al no cuidar nuestro planeta. La deforestación es otra de las actividades humanas que genera contaminación en el agua. Las actividades industriales, agrícolas y ganaderas en donde se utilizan diversos químicos que van contaminando poco a poco nuestras fuentes de agua. La basura, desechos, plásticos que nosotros depositamos en las calles, en los boques y en otros sitios de nuestro planeta. También podemos hablar del tráfico marítimo. ¿A qué nos referimos con tráfico marítimo? A la pesca ilegal, a los turistas en barcos que expiden lo que es derrame de combustible, entre otras actividades. Todas estas son causas de la contaminación del agua. ¿Pero qué consecuencias tiene esta contaminación? A causa de esta contaminación sufrimos diferentes consecuencias. La destrucción de la biodiversidad es una de ellas. ¿Por qué la destrucción de la biodiversidad? Poco a poco las especies de animales y plantas a orillas de los ríos van teniendo un deterioro hasta que muere. La destrucción de ecosistemas acuáticos alrededor de nuestras costas. En la zona norte tenemos uno de los residuos más grandes del mundo. Pero poco a poco por esta contaminación se ha ido deteriorando. También tenemos la contaminación de la cadena alimentaria. Ya que sí, el agua se contamina los cultivos también y por ende nosotros recibimos alimentos deteriorados. La escasez del agua potable y enfermedades que son diversas. Todas estas son consecuencias de la contaminación del agua. Por lo tanto, recuerda que el agua es un recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta, incluyéndote a ti y a mí. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. Es por ello que debemos cuidarla y evitar su contaminación. Recuerda, tú también debes ser un vigilante ambiental.